No importa cuál fue el comienzo, siempre se empieza por algo. Algo que estabas buscando, algo que estabas pidiendo, y en esos algos nosotros, como sedientos de besos, cada uno con el otro y yo, deteniendo el tiempo. Pero como ves ahora, la historia se ha repetido. A ser como era ayer, yo soy como mirarse en un papel. Dice la verdad de dos amantes, como fue la despedida que venía ya de antes. A ser como era ayer, yo soy como mirarse en un papel.